Hola, soy Tatiana Oliveros y hoy voy a comentar en cita de libros este libro. Es un libro de fotografía, reapropiarnos, es de Afi Woman, de LOM Ediciones. Afi Woman se define como un colectivo de mujeres fotógrafas que busca destacar el rol femenino en el fotoperiodismo. Un medio en el que señalan es principalmente masculino y donde las mujeres han carecido representación. En este libro se pueden ver fotografías desde el 19 de octubre hasta el 2021. Son fotografías que hacen referencia, que retratan principalmente la sensación, lo que se vivió en las calles de Santiago durante el estallido y en años posteriores, pero todo relacionado a este hecho. El libro en su edición es de tapadura, la primera imagen también es parte de lo que veremos adentro. Es un libro que tiene una muy buena impresión. El material, por ejemplo el papel, es un papel grueso con brillo que permite una buena impresión de la fotografía. Las fotografías están muy bien impresas y tienen también un buen tamaño que permite apreciarlas bien y también relacionar las fotografías entre ellas a medida que se va viendo. Hay algunas en las que hay solo una fotografía y hay otras en las que hay una por página o una fotografía a dos páginas. El primer texto que incluye este libro antes de que comience la muestra de fotografías es un prólogo realizado por Diamela El Titt que se llama Hacer Memoria. En él ella reflexiona sobre la fotografía como medio y su eficacia para retratar la pulsión de un momento histórico como fue el estallido y los años posteriores. Después hay un texto de Afi Woman en donde ellas se presentan como colectivo y explican qué las motivó a realizar este libro. Finalmente en el último texto que está incluido en la primera parte del libro es una introducción escrita por una de las fotógrafas que pertenecen a este colectivo, Sofía Yanjarí, en la cual reflexiona sobre el momento colectivo que se vivió durante los días del estallido y un tiempo después. Este texto es una anticipación de lo que más adelante reflejan las imágenes en su conjunto. Y ya entrando de lleno en el tema de las imágenes, quiero comentarles que las imágenes nos siguen un orden cronológico con respecto a lo que fue sucediendo durante, desde el 19 de octubre y los años posteriores. Son diferentes manifestaciones que se realizaron en las calles de Santiago relacionadas con el estallido. La edición las agrupa según temáticas. Ellas plantean unas temáticas y según eso se van poniendo una edición de fotografías. Cada capítulo al inicio tiene un texto que reflexiona sobre lo que vamos a ver en las imágenes y le da inicio a esta nueva serie de fotografías que vamos a ver. Los títulos de estos capítulos son ¿Quiénes son los violentos? Fuego, históricas y reapropiarnos. Que es el nombre del libro también. Las fotografías son el testimonio de un hito, de un movimiento colectivo que se dio principalmente en las calles. Durante el estallido circularon muchas imágenes, principalmente en redes sociales, respecto a lo que estaba pasando en las calles. Algunas se hicieron muy emblemáticas, fueron reposteadas por personajes de la música, del cine, y se hicieron muy conocidas y muy virales. Pero en esta edición de reapropiarnos hay una diferencia con respecto a eso. El foco está precisamente en lograr un trabajo que se distinga de la inmediatez de las redes sociales. Porque las imágenes en este libro cobran un nuevo valor. Y ese valor está en la relación que se puede generar al ver estas fotografías en las páginas de un libro. Y la relación entre estas imágenes permite hacer lecturas que difícilmente se podrían lograr en la rapidez y la inmediatez y la falta de edición o la edición de algoritmos que tienen las redes sociales. Y hablando de las fotografías, me di cuenta que la mayoría de las fotografías en esta edición son fotografías que retratan a grupos de personas. Creo que el colectivo lo que quiere representar, lo que quiere mostrar en este libro es precisamente que ese movimiento que se generó en el estallido era un movimiento que incluía a muchas personas. Que incluía en la calle a grupos de personas, a grupos de manifestantes, que fue un movimiento colectivo que incluyó al que quisiera sumarse a lo que estaba sucediendo. Hay fotografías de retratos de donde hay un solo personaje, pero en la mayoría se ve esto. Grupos de gente en la calle, personas manifestándose. Eso es como lo que más se ve y lo que parece que se quisiera proyectar a través de este libro. También es importante mencionar que esta edición de Reapropiarnos es un trabajo colectivo. La edición y la selección de imágenes se hizo de manera colectiva por el grupo Afiwoman, por el colectivo Afiwoman, al igual que la selección de los textos. Es por eso que considero que la mejor palabra que define el trabajo de esta colectividad Afiwoman es precisamente la palabra colectividad. Hay una coherencia entre el trabajo de Afiwoman, por ejemplo, al no incorporar el nombre de las autoras al pie de las fotografías ni el título de las fotografías. Eso se encuentra al final del libro, señalando la página y las autoras de cada fotografía. Y eso lo que nos permite es ver el conjunto de fotografías sin interferencias de texto y logra una lectura del trabajo en su totalidad mucho más limpia, por decirlo de alguna forma. Y eso logra una serie cohesionada que finalmente es más significativa que una imagen en particular. Por eso nombro la palabra colectividad, porque hace alusión a que el colectivo, el grupo de personas, finalmente puede ser más fuerte que la individualidad.